Més a mes, bésame, se lo digo a la vida, así me follo, año tras año, expectativas, sin salir del barrio, algunos se han ido, hemos ido, reconociendo, la crisis a golpe, de hechos, tres billones de euros, los saudis, analfabetos, coffee discréditos, para la feria, la trampa de la clase media, caísteis en el pozo, la solidaridad, en tres generación, se ha roto, con mis trozos, convenzo, uno pueblos, eso es lo que tú estudias, yo aprendo, tú trabajas, yo gano los euros, ya te contrataré, de calé a calé, no hay remanguille, trabaja más, para ganar, el dinero que, yo me gasté, así me las gasto, hemos roto, la solidaridad, interregional, yo la uno con jergas y hardcore, todos los viejos en el ajo, consumen truco, pan, y plan de pensiones, bajo el brazo, verdugo de opciones, hachazo, tras hachazo, recito, sus armas, mentiras, droga, y dólar, yo micro, calientamodo, de microondas, mis formas, de rapear, ponen en pompa, a milenius tecnócratas, amantes de lo, oficial, me curo conciencia exótica, cien por cien valiosa, matracas, poco ortodoxas, te sexualizo, tus diosas, paso de tu glock, me informo en foros, en blogs, por, la degradación, social, erosión moral, brilla mi aura, nunca lo sabrás, caricias sin amar, que habéis hecho mal, es todo un proceso, de una sociedad, que ha ido abandonando, sus valores, su forma de entender, la vida, de entenderla, relación de los hombres, con los hombres, y los hombres, con las cosas, una sociedad, que se instaló, en la especulación, en la avaricia, estrepitosa, que roza, los límites éticos, del capitalismo, todos cometemos errores, ellos también se han equivocado, nosotros nos equivocamos porque somos jóvenes, pero a ellos no se lo perdonan, me gustaría saber, por qué nos traicionaron, acaban de comprender que todos los humanos pueden equivocarse, pero lo más difícil es reconocer los propios errores e intentar hacerlo mejor la próxima vez, seguida adelante. Gracias.